Sale, seguimos avanzando con otra cancióncita por ahí, algo muy viejito también, pero muy bonito, algo que me gusta Son puros gustos viejones, puros gustos Sale En medio de mil locos desvareos Amaba a una mujer idolatrada Le di mi amor creyendo que me amaba Pero hoy se burla de mi pobre corazón A ti por ser infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Si Dios te dio un corazón de oro A mí me dio un corazón para tu fe Música Maldigo su sonrisa y su mirada Maldigo las caricias que me hacían Maldigo así Los besos que le daba Maldigo la hora en que yo la conocí Música A ti por ser infiel yo te perdono Música Y tú que eres mujer lo ignoras todo Música Y si Dios te dio un corazón de oro Música A mí me dio un corazón para tu fe Música